Y le contamos que hay conflictos en el sector salud, porque los trabajadores no están de acuerdo con la nueva elección de la directiva. ¡Mujeres, unidad, jamás serán vencidas! ¡Nuestra compañero, que la luz se... Todo inició tras descubrirse un error en el conteo de votos. Según el Frente Fours, encabezado por Johnny Caballero, aseguró de que 22 votos se habrían traspasado al Frente Fours de pinpuntado. Y es por ello que este último frente habría ganado las elecciones. Que nosotros somos el frente ganador, el Frente Fours. Hemos ganado limpiamente, transparentemente. Los votos los han cambiado, estos sinvergüenza roba votos. Se los han cambiado. Los 22 votos de nuestro compañero de provincia de Puerto Quijarro se los han dado a Pimpo, al otro frente. Y a nosotros, lo que era de ellos, los nueve votos, nos los han dado a nosotros. Nosotros somos los verdaderos, las verdaderas ganadoras, el Frente Ganador Fours. Con esos votos ustedes ganaban. Ganamos, ganamos las elecciones, las ganamos las elecciones. Queremos transparencia. Ahora el Frente que perdió exige que se restituyan sus 22 votos, o si no radicalizarán sus medidas de huelga de hambre en el Hospital San Juan de Dios. Nosotros no vamos a salir de las oficinas de la Federación, porque a la oficina nosotros nos pertenece el mando de la Federación ahí. Por su lado, el Frente Ganador de Robert Lutado reconoce de que hubo un error, pero consideran de que de igual manera, los votos sumados lo hacían ganador. A pesar de los 22 votos, de todos modos él ganaba. Las observaciones que pueden hacerse sobre ese aspecto, también el Frente de Fours, momento dado y pasada la votación, también tienen entendido de que en otros centros como Cede de Porongo, han votado en demasía, han votado gente que no tenía nada que ver. El Frente de Johnny Caballero en las próximas horas va a exigir un reconteo de todos los votos para ver quién es el Frente Ganador.